Preparemos un bistec a caballo. Vamos a darle. Vas a tomar tu filete de carne y le vas a aplicar los poderes con sal y pimienta por ambos lados. En esta ocasión yo estoy usando lomo redondo, pero tú puedes usar cualquier corte que te guste y que sirva para asar. Luego de que tenga la carne bien sazonada, le vas a poner un chorro de aceite a una sartén que esté bien caliente y la vas a llevar a que se selle muy bien por ambos lados. Aquí depende el grosor de la carne, el tipo de corte que escojas y qué tan cocida la quieras. Así que el tiempo de cocción va a ser totalmente a tu gusto. Cuando ya tengas esa costrica a los dos lados, si tengas el término que quieres, le vas a agregar dos buenos jugos de mantequilla. Bajas el fuego al mínimo para que no se queme, le agregas un par de dientes de ajo machacados, una ramita de tomillo, inclinas la sartén hacia ti y con una cuchara le vas a dar unos buenos baños de la mantequilla a la carne que eso creeme que le va a aportar un sabor increíble. Aparte que empieza a desprender un aroma delicioso. Ya después de la ducha la vas a retirar del fuego, la reservas y la vas a dejar reposar de 5 a 10 minutos. Báñala con toda la mantequilla para que le siga absorbiendo más sabor. Mientras tanto vamos a ir cortando media cebolla de la forma que quieras. Igual vas a hacer con un tomate que esté maduro. Con una toalla de cocina limpias un poco el sartén donde se hizo la carne, un chorrito de aceite y llevas primero la cebolla a dorar. Le pegas su buena revolcada y entra el tomate. Después de eso se viene la hora de los poderes, segunda parte con sal, pimienta y un toque de comino. Le pones un poco de la mantequilla de la carne para que agarre buen sabor y le vas a poner un cuarto de taza de agua para que se empiece a formar una salsita. Paprika para que agarre color, deja que hierva y cuando esté bien espesita en ese preciso momento estamos ready. Mira nomás que belleza. En este punto ya tenemos casi listo todo el bistec pero vamos a preparar una ensaladita bien sencilla y deliciosa para hacerle honor a este plato. Vas a pelar completamente una manzana verde, la cortas en cubito y la pones en un bol. Luego tomas medio pepino y a mí en lo personal me gusta dejarle parte de la piel porque también es deliciosa. La cortas a la mitad y con la ayuda de una cuchara le retiras la semilla. La vas a cortar en cubitos y la llevas al mismo bol donde está la manzana. Le vas a poner su buen toque de sal, pimienta, el zumo de dos limones. Mezclas muy bien y es la hora de que entre a la fiesta el gran oro verde. Mira que belleza. Le retiras la semilla, la piel y lo vas a cortar igual en cubitos. Lo llevas al bol con los demás ingredientes y le pones un buen puñado de cilantro fresco picado, un toque de sal al invitado y lo vas a mezclar muy bien pero con toda la suavidad del caso. Y ahora sí, estamos completamente ready. Sírvete el buen trozo de carne, agrégale encima una buena cantidad de la salsita, cilantro picado y esto no puede ser un bistec a caballo sin su huevo frito. Así que en una sartén caliente pones un buen chorro de aceite, el huevo, su toque de sal, pimienta, lo dejas hasta que la clara esté dura y la yema esté aguadita. Qué maravilloso es cuando el huevo queda así con los bordes crocantes. Descorona la carne y ahora es turno para ti. Coméntame con qué más tú acompañarías este delicioso bistec a caballo. En mi caso con unas yuguitas fritas y la ensalada que acabamos de preparar. Qué delicia, a disfrutar. Y si te gustó el video regálame un like, comparte con alguien a quien le pueda servir, sígueme en esta página, activa la campanita y quédate pendiente para una nueva receta. Chau. Chau.